amigos y amigas de youtube cómo están y bienvenidos a su canal en su canal gaming y bienvenidos a un vídeo más veces su canal no hay no es ver a ser de italia spirit place al final de cuentas verdad como muchos saben yo tanto lo juego en el celular como también en el emulador en el cual a veces ustedes han visto que en directos tengo problemas con el emulador me saca no va a los tiempos alto ping bugs etcétera lo mismo me pasa en el celular así que creo que es muy normal en data life este juego que está hiper mega bugeado que es justo verdad pero como muchos sabrán resulta que el juego ya está su versión hd para pre registro hd para pre registro que quiere decir esto que tú tienes que pre registrarte tienes que estar ahí preparado y listo para poder al final de cuentas entrar a dicho juego pero obviamente todo esto tiene que ver también de que si tú estás jugando actualmente de italia spirit place global tienes que tener vinculada tu cuenta con un correo no con redes sociales con un correo que quiere decir esto tienes que vincular tu cuenta como tal por medio de un correo tienes duda de cómo hacerlo en el canal ya se encuentra el vídeo y al final de este vídeo se encontrará el vídeo de recomendación de vincular tu cuenta ahora bien si tienes duda también respecto a vincular cuenta yo te recomiendo que busques soporte con los de data life spirit place al final de cuentas yo solamente soy un youtuber no soy ningún desarrollador ni nada del juego así que tampoco te puedo dar milagros si no sabes exactamente cómo hacer una vinculación de cuenta ahora bien hay personas de que al final de cuentas cuando entran al juego entran aquí así como yo ya tengo la búsqueda no me aparece el juego por qué razón porque en mi sesión de cuentas la región donde yo estoy donde yo me encuentro no está disponible dicho juego y por ende yo me quedo así como que ok y cómo le hago ahora que 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 puedo hacer que procede verdad pues al final de cuentas yo les decía en algunos momentos busquen aplicaciones usen vpn etcétera verdad al final de cuentas vpn es arriesgado si no sabes usarlo al 100% pero igual manera si lo vas a hacer pues adelante yo te voy a mostrar aquí un método súper mega sencillo súper seguro en el cual más es decir lo hubo gracias estoy seguro primero que nada vamos a abrir aquí en chrome y yo busqué aquí de italia spirit place hd de esta manera lo hacer esta búsqueda percibente me pareciera un vídeo de recomendación vea que aparezco yo como rubu v y otras personas que están haciendo seguramente vídeos de data life aparece lo que es la página aparece este lugarcito que es un milagroso que viene a salvarnos de italia spirit place hd pre-register tap tap así es tap tap si tienes dudas si no te aparece solamente pones en el buscador tap tap al final para que te aparezca verdad aparece aquí tap tap sin ningún problema aparece la aplicación ya sea en tu telebular o en el emulador entras aquí puedes encontrar desde google play o pre-registrarte desde android qué quiere decir sin qué significa este de android que no importa la región de tu tú estés te va a permitir pre-registrarte pues en este caso vienes aquí te pre-registras te va a aparecer una descarga antes de entrar a esta sección que es el santo grial te va a aparecer que quieres que quiere descargar la aplicación yo la descarga que está tap tap global te va a decir tu celular de que este tipo de archivos puede dañar tu celular etcétera no hay problema es tap tap es seguro ok así que puedes venir entras ahí te va a pedir a la hora que termine de instalarlo te va a abrir lo que es la pues al final de cuentas esta sección de acá perdonen que cambia la pantalla pero es como al final de cuentas como está emulado de emulador valga la redundancia pues aquí me aparecerá lo que es data spirit play global te va a pedir primero con qué correo vas a iniciar yo preferencia yo puse mi correo principal por medio del cual utilizo google play para descargar el juego verdad después de eso te va a pedir tu fecha de nacimiento si eres hombre o mujer no binario o no responder en mi caso pues ya parece que soy un hombre verdad y listo te aparece el app tienda en la tienda tú pones aquí data spirit play hd me pre registro que ya se pre registrado ya le puse el corazón porque quiero escuchar quiero saber todas las cosas nuevas que va a tener el juego al final de cuentas quiero aprender quiero saber qué más trae quiero ver que si va a valer la pena tanto desmadre que están haciendo verdad así que pues yo ya me pre registre sin ningún problema con mi correo es fácil esto se tiene que hacer sí o sí porque chicos porque al final de cuentas viene de esta manera es como que si el juego fuera a empezar de nuevo pero para las personas que somos veteranos fácil nuestro toda nuestra información está subida en la nube y viene a caer este juego actualmente hay 2100 jugadores pre registrado lo cual para mi punto de vista es demasiado poco más no obstante hay muchas personas que están felices por el hd por el nuevo juego perdón porque la temporada 4 pero muchos hacen lo mismo y tienen razón de lo que me han dicho luego para cuando salga el juego ya se me va a olvidar porque ya estoy a terminar de ver de tala spirit play o de tener verdad y tala temporada 4 o ya se me va a ir el high entonces ya no quiero regresar y está bien al final de cuentas son metodología de mercado del juego que está haciendo pues al final de cuentas ellos están decidiendo hacer las cosas a su manera yo no voy a venir y voy a intervenir no puedo intervenir todos somos somos unos simples usuarios los cuales venimos aquí a disfrutar y aprovechar dicho juego ya habiendo pre registrado pues yo me puedo ir aquí tranquilamente y lo que hice fue tener esto tengo q app la cual me trae muy buenas es una muy buena tienda por supuesto es una muy buena tienda siempre la he usado pero lastimosamente q app no me permitió pre registrar me tuve que utilizar bpn después de pensar que hice bpn logré pre registrarme pero la pre registrar con otro correo entonces dije bueno voy a probar voy a buscar encontré tap tap averigué sobre tap tap y me pareció una tienda de juegos muy buena sin ningún problema si tú tienes miedo de que te vaya a estar observando la aplicación o algo similar pues quitarle los permisos sin ningún problema para que no tengas problemas para que no tengas problemas verdad y de esa manera pues tener limpio tu celular en el sentido de que no quieres que te estén espiando todos modos facebook google twitter instagram tú dices quiero comprar un celular y empiezan a hacer anuncios de celular a lo loco quiero comprarme una pizza y te empiezan a aparecer opciones de restaurantes para pedir comida de que somos espiados somos espiados eso 100% no te lo puedes quitar así que sin más que regalas pero te haya servido este vídeo gracias por haberlo visto deja tu like si fue así que si te haya gustado vuélvete miembro del canal desde 50 centavos de dólar y quédate al final de la recomendación del vídeo aparecer como vincular tu cuenta así que nos vemos amigos gracias chao chau